muy buenas que tal estáis no quería empezar por esto mismo vamos a verlo primero no sé si presentarme o no muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos hoy empezamos una obra de arte hoy empezamos forza horizon 5 de playground studio exclusivo de xbox por ahora nunca se sabe cómo está el tema de play y de equipo si va a saltar otra plataforma yo en principio diría que forza horizon por ahora no y tiene muy pinta de que no pero vamos a dejarlo de rollo vamos a vamos a ver accesibilidad vamos a ver ajustes vamos a darle caña que me he venido del trabajo y percorriendo porque porque tenía un huevo de ganas de reventar el juego a ver chat de texto aquí hay cositas que quiero mirar primero y dónde está el volumen y eso tío esto es de accesibilidad vale ajustes perdón dificultad yo imagino que estará por defecto a no tengo que ir pinchando vale dificultad normal ajuste terminada antibloqueo de frenos y dirección manual todo lo vamos a dejar cómo está no quiero mucha ayuda en lo que me preocupa de aquí es el sonido vale que quiero bajar el sonido maestro como siempre a 80 más o menos el volumen del coche bien volumen del neumático quiero bajar el volumen de la radio vale no quiero que me pueda saltar el copy y si me hecha el tal copy le pongo el volumen de la radio cero vale guardamos ahora sí quizás mejor selección de idioma vamos a ponerle español latinoamérica porque como está en méxico vale así no tenemos que andar leyendo y todo el rollo para el tema de la historia vale no me dejan instalarlo muchas gracias crack para empezar el principio pongo pongo español latinoamericano para que así de subtítulo no tener que andar leyendo sus títulos si hay partes de historias y tal ya que directamente como se hace en méxico pues pues ocurrirá ocurrirá con su idioma normal vale controles avanzados a ver el juego vamos a dejar todo ya como está lo único que me preocupaba era eso y vamos a lío vamos a comenzar ya vamos a ver qué tal se siente vale a ver vista libre freno de mano a la equis rebobinar a la y cambiar cámara y acelerar y frenar y el freno de mano a la ok he estado viendo cositas pero no quiero todavía decir nada hasta que no nos metamos un poquito ya sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar y esto no lo he visto pero como vi el vídeo de presentación ya sé lo que va a pasar tipo como tipo como en los net for speed nos va a meter una cinemática y vamos a terminar la cinemática y luego ya pero bueno lo mismo no vamos a explorar las maravillas y la belleza de méxico conoce la verdadera libertad vayamos juntos como amigos este señor es el que dobla en far cry 6 vosotros también lo habéis notado o sólo lo he notado yo no sé es cien por cien si es el mismo pero juraría que es el mismo saltar al horizonte let's go si si esto lo que se vio en el trailer digamos de presentación ahora vamos a caer de rotis light is shop volcán la gran caldera buah chaval qué locura tío que aquí locura hermano ya puedo no puedo ya si puedo va tengo se ve espectacular mira el avión mira el avión si es llaranos yo creo que sigue no sé ahora mismo quién es él no le pongo la voz a la persona lb lb esta cámara no me gusta a mí me gusta siempre la exterior exterior lejana no si si exterior lejana vamos a ver esta exterior lejana es el mismo que dobla es el mismo que dobla que ha doblado far cry 6 la voz es igual quita del medio te reviento rebobinar porque que no quiero rebobinar tío que lo he hecho bien es guapísimo como se ve tío eh se va muchísimo tío me va a dejar ganar no supuestamente no y ahora voy a conducir a otro tipo de vehículo nos va a enseñar todos los tipos de vehículos que podemos utilizar tío guau qué guapo chaval qué bueno tío cómo se ve yu 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 se va muchísimo tío voy a continuar aquí he rebobinado para nada pero también quería utilizar rebobinar se va muchísimo tío el corvette tío se va de la hostia hay que hacerse la conducción eh mirad ahí va a salir otro hace muchísimo tiempo también que no que no juego un juego de carrera creo que el último fue el need for speed y estoy ahora mismo un poco oxidadete también te digo que viendo que ahora como vamos vamos por tierra los neumáticos los neumáticos no serían cien por cien asfalto vamos a atravesar la cómo se ve tío el humo eh se la ha sacado se la ha sacado como suena tío esto es lo que se vio creo que es lo que se vio en la intro eh ahora creo que me van a tirar quizás con otro coche o algo ¿no? o no si esto es lo que se vio en la digamos intro que a la hora de jugarlo es flipante me he quedado ahí colgado ah no no me he quedado colgado jajajaja bueno esta este porsche me flipa tío este porsche me flipa tío aunque realmente mi coche por predilección es el obi tt así que en el momento que coja un tt lo voy a intentar reventar lo voy a intentar poner el tochísimo se ve espectacular eh las gotas de agua en la cámara y todo eh hostia que guapo tío brutal tío si es igual tío eh pero no recuerdo no recuerdo ahora mismo de quien es yaranos te diría buah que locura tío como se ve tío que maravilla no vas a creer esto cuando lo veas dale esto si exprime bastante lo que es una nueva generación eh os lo digo ya mira 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 como se ven lo los flamencos y todo tío carretera a horizon baja california y aquí me van a dar un pepinaco aquí me van a dar un lamborghini vale o no este es el último descenso todo el festival espera ya 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 hay un mercedes una mg ojo let's go tengo que llegar a tiempo tengo que llegar a tiempo vale ya aquí empieza digamos la carrera guau chaval como se va tío que duro está mira mira la gente por arriba por la duna tío madre mía que locura tío no puedo no puedo no puedo adelantar adelante tío no me dejes adelantarlo eh y es que no no estoy cometiendo apenas errores tío a ver si en esta recta puedo tío como suena no lo cojo tío me voy acercando pero muy muy lento cuánto queda 79% eh no lo cojo tío no podría cogerlo eh creo era una cinemática sin más no podía cogerlo era imposible es una chica la que conducen primer logrito vale quién soy quién soy soy este soy este ¿no? soy este ok con estos pelos así un poco raros ¿no? con el pelo ahí un poquito medio blanco ¿no? en verdad es medio negro medio negro canoso ¿prótesis? hostia que bueno que hayan metido esto tío no tengo prótesis no le voy a poner prótesis pero si es muy bueno esto para la inclusión tío qué bueno voz 1 ¿puedo escucharla? vale vale las voces se las habían dos había un chico y una chica no había no había varios chicos y varias chicas que elegir ¿han reconocido el nombre de mi cuenta? ¿o se llama Carlos porque se llama Carlos fortuitamente? no coña oye cuando te tiraste del avión de carga ¿qué estabas pensando? hice todo lo posible por no pensar en ello Jamin me dijo que esperara grandes hazañas de ti pero nada tan tan espectacular si hayley tengo tanto que mostrarte cerros desiertos la jungla pirámides la belleza de México por cierto tu pronunciación fue bastante buena vas mejorando pero si pasas por el festival en algún momento necesitarás uno de estos no prometo nada oye creo que esto es tuyo ¿cómo estuvo tu vuelo? nada mal el procedimiento fue complicado ya lo creo claro que sí Ramiro se encargará de tus expediciones yo coordinaré la logística del festival solo queda primita ven fíjate a quién llamas primita primito vi lo que hiciste en Reino Unido seremos buena banda Alejandra ¿cierto? si los rumores sobre lo que puedes hacer con un motor son ciertos sé que así será ah por cierto recibimos la entrega llegaron esta mañana vamos a tener coches básicos ¿no? que bueno la sudadera Xbox hoy ha hecho un evento Xbox hostia el GP Supra Xbox hoy ha hecho un evento en Atocha y tiene la espalda el mismo mural que han hecho ellos allí gigante bueno no sé mucho de drift pero matrícula vamos a ponerle el nombre mío ¿no? no me va a dejar entero tío o sí sí me va a dejar justo pero vale el Sephira no me va a dejar la X tío vamos a hacer una primera misión ¿no? yo creo que dejamos por aquí vale establecemos ruta espero que tengas todo listo estoy listo estaré ahí pronto hola a todos aquí Scott Tyler en Bass Arena acaba de llegar el Festival Horizon y tenemos grandes planes pero primero nuestra superestrella está aquí y está en camino a nuestro nuevo evento de exhibición listo para de un ala y de milagro espero que sí voy a comer como de rara tío o sea cuánta peña hay por aquí tío shit ¿qué hago? ¿empieza automáticamente el evento? ¿ha empezado automáticamente no? vale parece que sí venga pues vamos a hacer el evento de exhibición y creo que lo vamos a dejar por aquí motos no tunea el auto tenemos el auto por defecto así que vamos a darle vamos a darle de rollo y le damos ¿qué tengo que hacer? buah la salida que tiene este coche tío buah qué guapo tío brutalísimo tío brutalísimo se te va la olla ya os digo yo también que un avión de esas características no puede ir así ¿eh? ¿cómo va a ser? se ve brutal es un viaje bastante largo posición 4 de 4 si es que no tengo gente no veo gente delante tío ¿cómo que tengo que adelantar a gente? si no veo a nadie posición 4 de 4 what the fuck no veo a nadie no porque nos van a dejar más gente ¿no? claro tío ahora sí cuadra motos tío qué bueno buah hostia qué bueno madre mía qué locura tío tengo que ir un poquito más calmado ¿vale? no puedo hacer el puto loco pero vamos a los motoristas yo no puedo cogerlo ni de coña ya os lo digo yo ¿viste lo que están haciendo? ni de fly están todos delante pero no se les puede coger creo no, no puedo cogerlo es que no se puede no se puede adelantar ahora me va a adelantar el motociclista por la derecha estaba claro es que no se puede adelantar es que voy con el gatillo voy con el gatillo abajo buah un halcón chaval qué locura tío es la última recta y este piloto sigue a todo lo que da qué locura chaval vaya locura vaya locura de juego solo puedo decir eso vaya locura de juego otro troféito adaptable eso estuvo increíble eso estuvo increíble te puedes quedar con el auto como agradecimiento de parte de Horizon ok ganancias totales este tipo de juego este tipo de juego es que al final sí aquí lo que lo que lo que lo que se tiene en cuenta es visualmente hablando pero vamos a volver vamos a volver al festival y lo dejamos por ahí que que realmente al final este tipo de juego no sí le ha metido le ha metido me he topado otra vez con el Aroki ese tío si es verdad que le han metido cosas para para que sea más espectacular visualmente hablando ay perdón que voy hablando y no le han metido tema ambiental pero pero visualmente visualmente es la leche pero de juego como tal pues no deja de ser un If for Speed un The Crew un no sé si me explico punto de habilidad ¿por qué? punto de habilidad aquí para desbloquear ventajas cada auto tiene su propio conjunto que ofrece bonificaciones únicas puedes gastar los puntos de habilidad en cualquier automóvil que tengas ¿cómo? el multiplicador de habilidad del auto se acumula 200 veces pues tienen un aumento permanente de 20% de eficiencia al final de evento para desbloquear esta ventaja primero debes haber desbloqueado una ventaja adyacente ah vale vale que va por ventaja adyacente vale 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 a mi me gusta mucho este ¿se podría guardar ahora? o tiene como un guardo automático ¿no? pues vamos a dejarlo por aquí gente los próximos vídeos van a ser misiones puras y duras guardas vale ahora tengo que hacer un vídeo explicando cómo se viene todo nuevo en el canal pero si os gusta el contenido os animaría que os suscribierais que le dierais a like y que compartáis que es totalmente gratuito y a mi me ayuda muchísimo y nada daros las gracias a todos los que estáis a diario viendo mis vídeos a los que dejáis vuestro comentario a los que dejáis vuestro like y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau chau